Oración de la noche, viernes 25 de junio de 2021. Señor mío y Dios mío, mi oración ante ti es un refugio seguro, donde encuentro paz, armonía y fuerza para continuar adelante todos los días de mi vida. Por eso, Señor, no quiero cansarme de orar, de conversar contigo. Hoy, Señor, muchos llegan a sus hogares después de una semana dura de trabajo, de exponerse al virus y vienen con el propósito de descansar el fin de semana y no haberse contagiado. Señor, sí, Señor, así es nuestra vida ahora. Trabajo para salir adelante y prudencia para no caer enfermos. Por eso, Señor, ruego por todos los que tienen que salir día a día a buscar el sustento de sus hogares. Protégelos de esta pandemia que nos ha tocado vivir y ayúdenles a no perder la esperanza de un mañana mejor, porque esta circunstancia que estamos viviendo pasará. Concede, Señor, salud y felicidad a todas las familias que reciben esta oración. En especial, quiero encomendar a todas las familias, amigas que he conocido a lo largo de la vida, para que libres de cualquier enfermedad y peligro puedan seguir adelante contigo como la defensa de sus vidas. Amén.